¡Concambia, chocho, lento, pocina! ¡Me grita, ve! ¡Eeeeh! ¡De la vela! Sonia Basanta Videx, mejor conocida como Totó la Mompocina, lleva nuestro folclor al mundo entero a través de su canto y su baile. Interpreta cumbias, porros y mapalé en los que combina elementos africanos e indígenas y representa con orgullo toda la tradición de nuestro país. Con ustedes, Totó la Mompocina. Bueno, Totó, ¿estás más bonita que hace nueve años? Ah, bueno, gracias a la flor. Eso sí, viviendo bien, comiendo bien, pensando bonito, nada de nada, todo me pasa por encima y ya, porque todo tiene solución. Empecemos en cómo has estado y a qué estás dedicada hoy en día. Bueno, la gente, como ahorita que me acaba de echar flores, dicen que estoy, que qué me estoy haciendo porque me veo más joven que hace diez años. Pues yo pienso que yo estoy bien, porque de uno depende de estar bien. Tomar la vida con, como se decimos en la costa, con su avena. Calvo. Sí, su avena, porque todo se resuelve. Lo único que no tiene vuelta atrás es cuando uno tiene que entregar cuentas al Supremo. Cuando fue, fue y ya. ¿Y qué estoy haciendo? Lo que siempre ha hecho mi dinastía de músicos. Ajá. Porque yo tengo, hablo de dinastías, porque tengo herencia musical por parte de padre y por parte de madre. Por parte de padre, pues Virgilio Basanta dirigía una banda en Mangue. Entonces cuando tú tienes un compromiso, uno es artista no porque quiera ser famoso, sino porque vino ya en una escuela, en unas dinastías de músicos, y tiene que ser comprometido con ese, ya con esa, ante esa situación, que a su vez se convierte la bandera que uno tiene que portar con dignidad, con honor y con gallardía. Que me ayuden con las palmas, tres golpes nomás, bajo de seguir cantando, tres golpes nomás. Tres golpes, tres golpes, tres golpes nomás, y al son de la Villanueva, tres golpes nomás. Y es el baile de la Villanueva, tres golpes nomás. Y es el baile de la Villanueva, tres golpes nomás. ¡Hueva, hey! ¿Qué te gusta expresar hoy en día con tu arte? Bueno, resulta que ahora hay muchos, muchos movimientos musicales. Hay movimientos de la música de la nueva era. Los muchachos aquí están en el movimiento del rock, del pop, del tropipop, bueno, en fin, muchas modalidades de música. Pero yo he llegado a la conclusión que ahora es cuando más Totó la Bompocina tiene que cantar música de la identidad. Pero utilizando los instrumentos electrónicos, y que los instrumentos electrónicos estudien la música de la identidad, no los tambores al servicio de lo electrónico. Porque la música de la identidad es creación de Dios, porque los hombres, la gente del campo la compuso en base a la inspiración de los elementos que rodean la tierra, o sea, los cuatro elementos. La música, tanto la música como la escritura nacieron en los templos, entonces la música de la identidad tiene que llegar a los templos nuevamente, para que no la consideren pagana. Sirve para el divertimento, pero que también necesita pues el desarrollo para llegar nuevamente, que sea la música en homenaje a Dios. Así de simple, porque esa es la identidad de los pueblos. Entonces el día que Colombia sepa y entienda y comprenda que la música de la identidad, que nosotros los artistas tenemos un oficio, un oficio es lavar, planchar, cocinar, lavar la losa. Inclusive ni siquiera cocinar, porque ahora tienen que ir a estudiar las diferentes disciplinas, diferentes sazones que tienen los pueblos. Y los gourmet en este momento son muchachos que estudian, son profesionales. Y aquí en Colombia creen que cantar o el danzar no es una profesión. Lo estoy diciendo porque ayer un amigo fue a inscribirse en una universidad y resulta que no le sirvió de referencia que existía artista. No, eso no está dentro del patrón que tienen las instituciones y en los bancos no existen. Entonces uno no es un trabajador, no es un profesional, sino una persona. Y eso no es solamente Totó la Mompocina, sino todos los artistas que tenemos un oficio de cantar. Totó la Mompocina nació en una pequeña población llamada Talaigua, en el corazón de una isla del río Magdalena llamada Mompons. Hace parte de la cuarta generación de una familia de músicos y artistas, donde aprendió a cantar y bailar desde niña. Inició su carrera a los 16 años con un grupo conformado por sus padres y hermanos, donde se perfiló como una de las cantadoras más importantes en la historia de Colombia. Ya que estamos hablando del artista, ya que estamos hablando de lo que pasa a veces cuando se es artista, ¿qué te dejó a ti los estudios en París, en Francia? ¿Qué le dejó a Totó? Los artistas de ahora piensan que uno se hace a través de la propaganda. Nosotros venimos de una familia, una casta de músicos. Y yo sé que por intermedio mío sigue esa casta de músicos, porque tengo nueve nietos y en este momento todos, hasta los hijos de la odontóloga, que te acabo de decir que está en México, que tiene dos, ya ellos estudiaron de todo, que deporte, que fútbol, que natación, que ahorita están en el tenis, que gimnasia, todo eso. Y le dijeron antes de ayer a mi hija que querían entrar al conservatorio a estudiar música. Y así sí lo sigo numerando a todos. Mis nueve nietos salieron artistas. Eso sí ya está escrito. Eso es la comarca. ¿Te gusta eso? Pues claro, una república no se hace como una persona, no puede ser médico, ingeniero, aborgado, arquitecto, odontólogo, musicólogo, pianista, compositor. Cada quien aporta lo que debería de ser o lo que debe de hacer en la vida, para el servicio del pueblo, para el servicio de la sociedad. O sea que si nos vamos atrás, digamos que todo el aprendizaje en París nos dejó como la oportunidad de seguir cimentando ese camino. Claro que sí, porque allí aprendí. Cuando yo llegué, porque yo entré allí por mi dossier. Y cuando yo llevé el dossier me dijeron que el Cado, ya, Dios. O sea que ellos me recibieron a mí como si fuera un regalo que hubiera llegado de Colombia allá en la Sorbonne para estudiar organización de espectáculo, coreografía y música, historia de la música. Entonces yo sé cómo se maneja la cultura. Yo me lo sé, completica la lección, que seguramente con el tiempo pues será eso, porque siempre no voy a estar en los escenarios. Y si tú vas a un conservatorio y sacas el puntaje para tú entrar al conservatorio, es 99 sobre 100, pues entonces eso debe de ser así. Total. Así de simple. ¿Quién fue la primera persona que te dijo Toto? Pues entre mi mamá y mi papá. Ahí nació Toto. Sí, sí, claro. ¿Y se quedó Toto? Toto, yo me dueño a Toto y para mis hijos yo soy Totico y para mis nietos soy Totico y para todo el mundo Totó. Y Sonia para salir del país. Únicamente. Sí, Sonia Basanta de Ollaga o Sonia Basanta. Me digo de Ollaga porque yo hice un juramento. Porque una vez yo estuve hablando con un maestro y yo, bueno maestro, tengo un problema que yo firmo los contratos. Uno lo firmo como Sonia B, Sonia Basanta. El otro lo firmo Sonia B de Ollaga y el otro lo firmo como Toto. Y entonces cuando me llaman yo no sé, digo, ¿cómo lo firmé? Sonia Basanta o Sonia B o qué. Dijo, venga, siéntese aquí. Usted hizo un juramento ante Dios y aquí usted que dijo, no, que hasta que a la muerte me separe. Entonces, usted está viva, sí, y su marido está viva, sí, ah, bueno, entonces hasta que a la muerte lo separe. Entonces, Sonia Basanta de Ollaga. Toto. Toto, Toto la mujer. Toto. Como soy la reina, me hace el acorde, un fino violín. Me enamora un piano, me sigue un saxo, oigo un clarín. Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz Cuéntanos hoy, señorita, tu última gira Acabo de llegar de una gira, tengo 20 días de haber llegado a una gira Hice 10 presentaciones, estuve en Europa, España, Francia, Holanda, Suecia, Italia Y ya acabé la gira ¿Cómo nos fue? Muy bien Se acercaban a decirme, bueno, cuénteme qué es lo que usted toma, qué hace Yo le dije, no, solamente que siento la alegría de representar a mi país Somos un grupo que tenemos una disciplina No somos un grupo de eventú, como la gente cree Todos son profesionales En este momento tengo un muchacho que está Antes dirigía el grupo, mi hijo, la parte musical Yo he tenido varios directores Pero ahora tengo un muchacho que está estudiando en la pedagógica Porque está estudiando dirección Entonces hay que darle la oportunidad Para que los muchachos, pues, todas sus ideas que tienen musicales Pues las desarrollen Yo tengo que darle a mis muchachos, a cada uno de ellos De los que están integrando, los jóvenes y todas esas cosas Darles las oportunidades Para que ellos se muestren también sus habilidades Sus capacidades para hacer trabajos musicales A través de la música de la identidad Además, porque eso es entregar una parte del corazón del amor Que le tiene a un país, ¿no? Que se llama Colombia Total Sí, y por eso yo no soy yuráxica Yuráxica sería entonces que nadie entre aquí Que nadie opine y que soy yo la que mando todo Y no, tampoco ¿Cómo nos recibe hoy en día un holandés, un francés? No, eso sigue siendo Amado Amado, sí, sí Porque es la música de la identidad Es que la música de la identidad no necesita tantos subterfugios Ese es natural Así como uno No tiene que ser natural Su música reúne diversos ritmos e influencias De la música tradicional colombiana Pero logró demostrar que el folclore es compatible con otros géneros Realizando colaboraciones con artistas como Carlos Vives Lila Downs y Calle 13 Tengo acá la foto de Carlos acá Te vi hace poco en un video con él Que me encanta el pedazo de Toto ¿Cómo se hizo de su Toto ese video? Bueno, mira, lo que pasa es que ese video vinieron unos muchachos Que ellos hacen, hay un proyecto que existe en los Estados Unidos Donde escogen una canción Y entonces esa canción la interpretan en diferentes idiomas, en diferentes lugares Pero ellos vinieron aquí y me dijeron que cantara La Tierra del Olvido ¿Cómo náfragas mis miedos? Si navego en tu mirada ¿Cómo alertas mis sentidos? Con tu voz enamorada Con tu sonrisa de niña ¿Cómo me mueves el alma? ¿Cómo me quitas el sueño? ¿Cómo me robas la calma? Realmente yo la música de Carlos Pues yo la escuchaba pero yo no Como no es mi campo Pues yo no estaba interesada pues ni en aprendérmela ni en esas cosas Claro que uno la oye por la radio Y si se la ponen a uno 300 veces pues uno se la aprende Pero sin embargo yo no me la sabía Yo dije no, yo pero yo no, si yo canto es música tradicional No, yo no puedo cantar eso No, Toto, es que esto es para esto Ah, bueno Entonces la canté Lo que pasa es que cuando uno es cantador o cantadora Porque ahora dicen es cantadora No, es cantadora porque nosotros no somos españoles Nosotros somos colombianos, corronchos Corroncho con boyacense, corrombolla Yo le dije bueno, yo te la canto pero yo no me sé la canción No me sé la letra La letra, no me la sé, la melodía la tengo acá Pero no me la sé Bueno, entonces yo lo único que voy a hacer es voy a poner mi don del canto que me dio Dios Lo voy a poner al servicio, en este momento al servicio de la música Inclusive me pusieron la letra en la cámara donde estaban filmando Una letra grandota Y yo comencé a soñar con la letra Porque no solamente sabérsela Sino interpretarla Con amor a la música Con amor al tema Como se estaba, como se desarrolla Y a su vez pues yo le puse mi registro de soprano Y eso salió bellísimo Eso sí señor Lo mismo que sucedió con Calle 3 No puedes comprar el viento Tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia Tú no puedes comprar el calor Ahí está demostrado que uno Las cantadoras cuando nos ponemos para eso Pues entonces podemos cantar en donde sea y lo que sea Solas o acompañadas Porque eso decía mi abuelo Virgilio Basanta Que decía que uno Cuando uno sabía lo que hacía Podía estar solo o acompañado Total Y eso es verdad Pero tiene uno que tener la seguridad de uno mismo para hacer eso A mí me da miedo cuando yo salgo todavía a cantar ¿Sí? Pues claro que sí Claro Oye Totó Anoche que vi el Bolchoy Ballet Pude ver el detrás de cámaras Antes de salir al escenario Y veía yo que cada uno realiza un ejercicio diferente O algunos se quedan quietos O otros calientan su cuerpo O otros se sientan a pensar ¿Qué haces tú antes de salir al escenario? Yo me preparo desde la noche anterior Le pido a Dios que me ilumine Que me dé la fortaleza Que me dé la salud Y todo el día Por eso yo casi no hago entrevistas ni nada Porque yo estoy dedicada Porque es un público Un público que uno se va a entregar Pero no solamente es entregar Uno estar allí como presencia Sino que es el compromiso con un país El compromiso con la música El compromiso ya a nivel personal De uno ir allí Y uno hace las propuestas musicales Que en este momento nosotros estamos haciendo Pero eso ¿Quién lo califica a uno? Lo que lo califica a uno No son las personas que hacen comentarios Sino el público con sus aplausos Con su asistencia Y nosotros allí Por lo menos en Alemania Fueron al sitio donde nosotros estábamos Allí fueron 3.000 personas Que eso nunca se había llegado tanta gente Al Kulturhaus en Berlín Cuando van los latinos Y así fue en todos los escenarios Entonces uno Sabe que es un compromiso De una grandísima magnitud Sin nombrar los que no vemos Y eso le crea a uno Conciencia De compromiso De llevar La bandera musical de un país Que no es nada fácil Con la fama que se tiene Pero que uno a su vez Sabe que han habido personas Que han trabajado mucho Para hacer Por lo menos en el campo de la música La primera persona que fue a Europa Fue la señora Delia Zapata Olivella Con los gaiteros de San Jacinto A mostrar la danza Y la música de un país Hasta la China Fueron ellos A la Unión Soviética Y todo Europa Y entonces uno ve Que uno es la continuación de eso Que ha hecho parte de un proceso Que en este momento Uno lo tiene que cuidar Como si fuera una cajita de cristal Que no se vaya a romper Porque uno siente ese compromiso Total, total Se lo entiendo perfectamente Eso es como el Bolchoy Exacto No tenemos el Bolchoy Pero aquí vieron unas personas Que trabajaron eso Y allí en Moscú también En la Rusia Porque Pedro es grande Nadie podrá decir Que bueno, lo asesinaron Pero ahí está el resultado Que son los campeones En el arte En el amplio sentido de la palabra Cuando me planchaba vela Mi calzonca Y mi camisa blanca Cuando me planchaba vela Mi calzonca Y mi camisa blanca Agarraba mi sombrero Y un mano juevela Hay un nudo en el pañuelo Apretado de plata Negrita bien Prende la vela Negrita bien Prende la vela que va a empezar la cumbia en Marbella, cerca del mar, bajo las estrellas, prende la vela de la cumbia en Marbella. ¿Qué recuerdos de la vida te producen en ocasiones nostalgia cuando estás sola? ¿Qué recuerdos? Yo fui hace 39 años, 37 años a la Unión Soviética. Fuimos para hacer 120 presentaciones, hicimos 185 presentaciones. ¿Solo en Rusia? Sí, todo lo que es la Unión Soviética, Estonia, Letonia y Lituania. Tratados como profesionales, escenarios todos llenos, teatros como el Bolchón, grandísimos, los obreros y el pueblo viendo el espectáculo. Y una vez se me subió un ruso a bailar cumbia, tú te puedes imaginar, un ruso. Que eso para allá, eso es un exabruto, que se hubiera subido una persona al escenario. Pero fue tanto, seguramente la compenetración, que él llegó a bailar conmigo allí. Eso nunca se me olvidará. Y también el trato que nos dieron a nosotros como artistas, como profesionales. En 1982, cantó junto a los hermanos Zuleta en la entrega del Nobel de Literatura por petición de Gabriel García Márquez. Con esta presentación, logró el reconocimiento internacional y por primera vez fue invitada al Walmart Festival, un evento que reúne artistas de música étnica, folclórica y tradicional del mundo. Nadie se le puede olvidar el haberse ganado un Nobel, Gabo, y que él dijo específicamente que quería que fueran los hermanos Zuleta y Totó la Monfosina. A acompañarlo. A acompañarlo a él en su evento. Pero como en esa época estaba Gloria y no era ministerio, estaba comenzando. Entonces estaba Gloria Triana encargada de asuntos culturales. Entonces ella supo qué era lo que tenía que llevar. Gloria Triana es una señora que se dedicó de su antropología al servicio de la música, de la identidad, de la etnomusicología. Y ella se dedicó a investigar. Afortunadamente logramos de que se enamorara de las culturas colombianas. Y entonces ella se hizo la escogencia de lo que debería de llevarse verdaderamente a la entrega del Nobel. Los Nobeles no se pueden olvidar porque quién sabe en qué época vamos a volver a ganar un Nobel. Si no lo volvemos a ganar. Si no lo volvemos a ganar, exactamente. O sea que si tú me preguntas, yo tengo un pocotón de anécdotas que me va a tocar. Y que te producen tostales a veces. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareje para llegar a la playa. Mi pecador habla con la luna. Mi pecador habla con la playa. Mi pecador habla con la playa. No tienes por tu lado los patarrayas. Mi pecador habla con la playa.